La cara exterior La cara exterior es aquella que solamente se la muestras al mundo Esta es la cara interior, la cara que uno le muestra a su familia y mejores amigos Únicamente reservada para ellos Y esta es la cara profunda Una cara que nadie puede ver Porque representa honestamente lo que eres Por esa razón, solo tú puedes verla Así que, ¿cuáles son tus caras? Pues un filosófico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!